A ver si me ha quedado claro ¿Me estás diciendo que Crono Llevaba un arma Una pistola Y en vez de usarla contra Mí o contra alguno de ellos ¿Has decidido Pegarse un tiro? No me esperaba esto La verdad Pero bueno, eso no quita que Crono haya sido Un buen antagonista Sí, se ha pegado un tiro Que c... Y uno 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 Gracias por ver el video. 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 Abandonan el equipo 6, ¿no? Sí. Gracias. 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 Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.